Corona Británica se conoció que el rey Carlos padece de cáncer Kate Middleton quien confirmó Paul Burrell, Kate Middleton revelan. La insólita manera en la que el príncipe Harry se enteró de la enfermedad de Kate Middleton española y misteriosa. ¿Quién es María Teresa Turrión, la niñera de la que Kate Middleton no se separa en este difícil momento él? Motivo por el que Kate Middleton no quiere volver a cruzarse con el príncipe Harry y Meghan Markle noticias denuncias. De abuso, jugadores violentos maricler faldas plizadas, el toque de tu guardarropa de invierno caras Nicole Neumann reveló en. Caras como será la deco de la habitación de su bebé parabrisas la Ford Ranger fue la pick up más. Vendida del mes compartí esta nota desde hace meses, la corona británica se ha visto puesta en jaque. Primero se conoció que el rey Carlos padece de cáncer y está en tratamiento. Días atrás, fue Kate Middleton quien confirmó que se encuentra en una batalla similar, lo cual la ha mantenido ausente de sus deberes reales. La muerte de la reina ha desestabilizado la estructura de la corona y, en este panorama, la princesa de Gales se presentaba con mucha fuerza. Así es que habló Paul Burrell, el esmayordomo de Lady Di, y analizó la convulsa situación que se está viviendo en las intimidades de la realeza. Fue antes de que se conociera el diagnóstico de Middleton que Burrell habló con la prensa y expresó la necesidad de que la familia real saliera a expresarse públicamente con buenas noticias. Burrell, quien conoce desde adentro los entremeses de la corona, opinó, quiero que sigan adelante porque son nuestra esperanza para el futuro. Dándole suma importancia a la figura de Kate y también de su marido. Finalmente, según recogieron desde arroba noticias, tendencia, Paul Burrell lanzó una contundente frase, sin ellos. Sin Kate, la familia real está acabada. Así, confirma que la ausencia de Kate Middleton desestabilizaría aún más la interna de la corona británica.